Con el objetivo de reducir la movilidad al máximo e impedir los traslados a segundas residencias, la Guardia Civil intensifica sus controles y dispositivos en las carreteras de la provincia con controles móviles y también con fijos como este, que tiene lugar en el barrio Jarana. El objetivo es reducir esa movilidad y paran, según nos han confirmado los agentes de tráfico, a todos los vehículos para pedirles los justificantes de esa movilidad. Ya saben que no se puede acceder a la carretera si no es por causa de fuerza mayor. Los ciudadanos agradecen esta labor de la Guardia Civil. Me parece estupendo porque están velando realmente por evitar que se contagie masivamente al resto de los ciudadanos. Me gusta que los paren a todos los conductores porque así evitamos más contagios y eso. Porque ya que estamos en la situación que estamos y en este estado de confinamiento, que debe salir justo para hacer lo necesario. La empresa toda la semana nos proporciona el salvoconducto, nos lo manda a título personal y con eso salimos a trabajar. Además de estos dispositivos especiales, con motivo de la Semana Santa, la Guardia Civil suma otros controles de acceso, blinda el acceso a las zonas costeras de la provincia y también ejerce una labor de coordinación para impedir el acceso en las capitales de provincia. Una coordinación con la Guardia Civil de Sevilla y de Málaga. Controle los accesos a Cádiz y toma de temperatura a los conductores que entran en la ciudad. Es la imagen de este dispositivo de la Policía Local de Cádiz. La Semana Santa conlleva el incremento e intensificación de los despliegues de seguridad que vigilan el estricto cumplimiento de las medidas decretadas en el estado de alarma. Más controles para evitar desplazamientos a segundas residencias durante estos días festivos. Ya saben que la movilidad está limitada a lo estrictamente indispensable. Las rutas al trabajo, solo en las actividades establecidas como esenciales, el cuidado de personas dependientes o la compra de productos de primera necesidad. Cádiz sigue con el ritmo ralentizado en contagios. En las últimas 24 horas suma 20 nuevos casos de positivos en coronavirus. Aumenta también el número de curados en la provincia que asciende ya a 118 personas, nueve más que en el día anterior. El número de fallecimientos por COVID-19 asciende a 36 personas tras sumar cuatro en las últimas horas. En cuanto al acumulado, en Cádiz se han registrado ya desde el inicio de la pandemia 901 positivos de los 8.997 contabilizados en Andalucía. Son la primera puerta ante cualquier contagio y más en esta situación. Ellos conocen perfectamente cómo realizar toda la higienización y, por supuesto, tener todas las medidas preventivas. Son los servicios de atención de emergencias como este de Ambulancias Barbate. Y es que son uno de los colectivos que desde el inicio de esta crisis sanitaria han tenido que lidiar con multitud de cambios en sus protocolos de actuación. Pero desde Ambulancias Barbate aseguran que, a pesar de las diferentes líneas, siempre han mantenido un riguroso control de sus vehículos. Son desinfectadas con una solución de agua hipoclorito y lejía. Y también, con periodicidad diaria, son tratadas con un equipo purificador de ozono, que lo que hace es eliminar los agentes patógenos, virus y demás que puedan existir en el habitáculo de las ambulancias. Actualmente, un vehículo de la flota se encuentra destinado exclusivamente a los casos que, según la autoridad sanitaria, sean posibles positivos, pero que se valen por sus propios medios. Pues esta ambulancia va dotada de dos técnicos de emergencia sanitaria, que tal como son activadas por el centro coordinador del 061, se trasladan al domicilio de esa persona, pero por el simple hecho de ser activada como tal, pasa por el proceso después de desinspección. Y, por otra parte, las uvis móviles atienden también a aquellos presuntos contagiados, pero sin movilidad. Hagan traslados coronavirus o no lo hagan. También diariamente, diariamente por la mañana, son tratadas con la solución de agua y lejía. Y, si han realizado algún traslado sospechoso, también son tratadas con la máquina generadora de ozono. En lo que va de crisis sanitaria en esta cooperativa, que tiene en su haber más de 36 años de experiencia, solo ha tenido un caso positivo entre sus trabajadores, de los 130 en activo. Un dato que llama a la tranquilidad, pero también insisten en la profesionalidad de una plantilla, más que habituada a las emergencias sanitarias. La entrada de las personas contagiadas no es el hospital, es la ambulancia. Señal de que las cosas las estamos haciendo medianamente bien. Aunque eso sí, saben que esta será una experiencia inolvidable, pero de la que saldrán reforzados y mejor preparados. El Consejo de Administración de Procasa ha aprobado este martes una moratoria para el pago del alquiler de los inquilinos de su parque de viviendas en Cádiz. Una medida que se dirige a personas físicas arrendatarias de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad a causa del COVID-19. El aplazamiento del pago se aplicará a la mensualidad del presente mes de abril, suspendiendo así la emisión de este recibo. Se podrá ampliar si se prorroga el estado de alarma, en ese caso se daría a conocer. Llegado el fin del estado de alarma, se alcanzarán acuerdos de pago fraccionado de la deuda aplazada con las personas inquilinas que se hayan acogido a la medida. El Ayuntamiento de Cádiz pide celeridad a la Junta para atender a los más de 400 menores que tienen el comedor escolar bonificado al 100%. Estos menores están a la espera de que la Administración Autonómica ponga en marcha el servicio para dispensar los menús, al igual que se está haciendo con el alumnado del Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria. La concejala de Educación, Ana Fernández, ha lamentado que aún no conocen el protocolo que deben aplicar para la activación de este servicio que responde a una situación de emergencia de familias en riesgo de exclusión. Desde el Ayuntamiento lo que le pedimos a la Junta es que solvente de una vez por todas y de manera inmediata la inclusión de niños y niñas que tienen el 100% del comedor garantizado y algunas problemáticas nuevas debido a la crisis del coronavirus de manera inmediata. Ayuntamientos, servicios sociales, centros educativos, AMPA, estamos coordinadas, reaccionando y facilitando los datos que nos piden en un procedimiento que se ha cambiado dos veces y entendiendo que esta situación requiere de altura política y de capacidad de reacción. La concejala de Educación ha pedido celeridad y ha solicitado a la Junta que libere ya la partida presupuestaria necesaria para hacer frente a esta situación. En este sentido, aseguran a Fernández que ya cuenta con todos los datos para comenzar con el operativo de reparto de alimentos en cuanto la Junta establezca el protocolo y aporte los fondos. 9 de la mañana. La ciudad de Cádiz y su muelle se asoman a este nuevo día. Es miércoles santo y víspera de festivo. Sin embargo, no solo por esto, es este un día especial. Y es que desde que el pasado 15 de marzo se inició el estado de alarma, ningún día ya parece normal. El puerto de Cádiz, como el resto de la ciudad, trata de adaptarse a esta nueva realidad, cuarta semana de confinamiento y de estado de alarma en el que aquí, en el puerto de Cádiz, se nos ofrece una doble imagen, la del vacío y la ausencia de cruceros y cruceristas, mientras que en cuanto a las mercancías y el transporte, sigue operativo. Y es que antes como ahora, el puerto de Cádiz sigue siendo esencial. A pesar de haberse suspendido la actividad turística de los cruceros, sigue siendo esencial en cuanto al tránsito de mercancías. Pero hoy, sin embargo, el movimiento portuario de buques también ha descendido notablemente. Tan solo el Juan J. Asister y por una parada técnica se encuentra amarrado al muelle. Según nos cuentan el capitán y el primer oficial, al estar acostumbrados a largos periodos embarcados, el confinamiento no le supone demasiada novedad. Eso sí, deben permanecer en sus puestos y extremando las medidas de seguridad. En principio estamos bien, somos menos tripulación porque está el barco en servicio y los poquitos que hacemos, bueno, de momento estamos bien, no hay ningún problema, estamos todos bien. Duro porque estamos aquí cerquita de casa y en principio no nos podemos salir de aquí. Y en estos días de estado de alarma, parte esencial en cuanto a la logística y el suministro están siendo los transportistas. En el caso concreto del muelle, también han notado un descenso en sus servicios habituales. Servicio mínimo y está corta la faena, pero hay que estar trabajando. Mucho miedo, la gente te mira con más mala cara, pero es lo que hay y es lo que toca. El trabajo ha bajado un montón, hoy no tenemos nada y está la cosa bastante dura. Caída en el movimiento de mercancías en general y también en la parte alimentaria en particular, aunque algo menos, por ejemplo, en la venta de pescado congelado que mantiene sus niveles. Nosotros por lo menos no, bueno, se ha bajado puer, pero no mucho. Continúa el negocio con el pescado congelado y también con el pescado fresco, como estos boquerones que hoy se descargaban en la lonja. Sí, se nota un poco la bajada, pero que sobre la alimentación va tirando para adelante. Sin haberse cumplido aún el primer mes de medidas extraordinarias, el parón provocado por el coronavirus ya empieza a hacerme ya de un modo u otro en el puerto de Cádiz, un tiempo este de dificultades inesperadas que provoca un deseo compartido, el salir de esta cuanto antes. Que salgamos todo esto rápido. Dios quiere que sea un caballetón mejor, porque vamos. Que salgamos esto y nos veamos a otro sitio. Pensemos en cualquier caso que para la recuperación deseada y la vuelta a la normalidad, el paso de este miércoles será un día más y un día menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!